Vamos a ver hoy día, eso es referente a efluentes en viviendas. Ya les dije que los efluentes en edificios, los secundarios no varían nada, pero los primarios sí varían. Entonces vamos a ver todo lo que es efluentes y efluentes en viviendas, y efluentes y efluentes en edificios. Ahora vamos a completar todo lo que es en vivienda. Bien, el sistema de efluentes comprende toda la salida de aguas servidas. Es que es la instalación para lograr la evacuación de las aguas servidas en edificación. Fíjense que estoy diciendo servidas, no estoy diciendo hervidas. Alguien en un examen le puso las aguas hervidas deben utilizar los ránicos totalmente diferentes. Todo lo que es alcantarillado está hablando de aguas servidas. Bien, en las especificaciones técnicas, en este sistema, la tubería no trabaja a presión. Esta trabaja a media sección, o sea, por gravedad. Entonces es suficiente tener tubería de pared delgada, entre los que se tiene la clase 6, esquema 9, SDR-35 y SDR-40. Este SDR-35 y SDR-40 es más para edificios que para viviendas. Lo pongo aquí por si acaso alguien quisiera usarlo, pero no es necesario. Con la clase 6 y el esquema 9 estamos servidos para viviendas. Y estarán viviendas hasta 3 pisos, por si acaso. Bien, los ítems que comprenden los efluentes. Es el tendió de tubería a diámetro de 1,5. Tendió de tubería a diámetro de 2 pulgadas. Tendió de tubería a diámetro de 4 pulgadas. Cámara de registro y cámara de inspección. Estos son todos los ítems que nosotros vamos a verlos en los efluentes. Obviamente que dentro de los efluentes también debería estar ventilación, desagües de terrazas, etc. Pero el comportamiento es el mismo. Si quieren, porque vamos a utilizar cañerías de 2 pulgadas, cañerías de 3 pulgadas. Perdón, tuberías, no cañerías. En este caso, cuando estamos hablando de las efluentes primarias, vamos a ver que podemos trabajar con tubos de cemento, tubos de cerámica o tubos de PVC. Eso depende. Hoy en día ya nadie quiere colocar tubos de cemento en instalación de cámaras, justamente porque el precio no es radicalmente incrementado y la posibilidad de evitar fugas también es altísima. Además de que la pendiente también bajamos cuando tenemos tubería de PVC. ¿Alguna pregunta? Bien, entramos a la metodología para ver en qué comprenden los efluentes. ¿Cómo estamos? Como ya hemos dicho, que todo se puede hacer la salida de aguas servidas. Pues quiere decir que todo el agua que ha entrado a la vivienda va a salir. El cómputo es el mismo, el cubicaje que nosotros hacemos para saber qué caudal está saliendo, qué volumen de agua servidas lo tenemos ahí en función del agua que está ingresando. Entonces las partes que intervienen, si nos fijamos un poco aquí, tenemos un poquito más ahí. Tendido tubería de la metodología media, tendido tubería de la metodología 2, tendido tubería de la metodología 2, tendido tubería de la metodología 4 y cámaras de registro. ¿Qué quiere decir? En cualquier baño, este es un ambiente húmedo, hemos visto ayer que entramos con tubería, ponemos llaves de paso y distribuimos a los diferentes ambientes, a los diferentes artefactos. Aquí vamos a ver la salida de esos artefactos. Entonces lo primero que vamos a colocar es una cámara de registro. Y esta cámara de registro, coloquela en un lugar donde no sea visible. No vamos a matar la estética de un baño. Siempre es por el capricho de colocar a medios. No sé por qué, ¿con qué criterio antes? Se usaban las rejillas de piso, no la cámara de registro, y se colocaban aquí al medio, justamente, aquí. Entonces, al ir colocando las cerámicas, había que ir cortando, si era un peor, un poquito más antes, era de mosaico los pisos de los baños. Entonces, cortar los pisos, los mosaicos, la cerámica, no es, pues, no es agarrar ni hacer un corte así perfecto. Ojalá, Richard, y hacer un corte así perfecto, no. Hay que ir desgastando la cerámica con alicates, si quieren esto, y después pulir un poco con amoladora. Pero de cualquier forma, no nos va a quedar, si queda al kilo medio, en el trato de impastinar o de echar el cimiento blanco, se va a notar que es una barbaridad. Y es nuestro lujo, que en nuestro baño hemos colocado la cerámica portobelo, en español, que cuesta 80 dólares al metro cuadrado. Hemos colocado las paredes, fuerzas en alto, o sea, este baño es un lujo. Y vamos a ir a arruinar con una rejilla de piso aquí, o con una cámara de registro, o con una cámara de registro, no. Si la misma función tiene que estar aquí, estar aquí, estar aquí, donde quieran que esté la cámara de registro, menos en un lugar visible. Esta mañana, cuando estaba explicando al otro curso, a otro grupo, uno de los alumnos me hizo una pregunta inteligente, y me dijo, ¿por qué lo ha alejado tanto la cámara de registro? Si podría haberla colocado cerca, o sea, digamos aquí. Y tiene toda la razón. Yo le coloco aquí, sin pensar, podría estar colocando a otro lado, porque esto es simplemente didáctico, es enseñarles cómo funciona. Pero yo no he buscado aquí optimizar la ubicación para que sea más barato. Esto, ¿esto en qué sentido? De que esa cámara de registro, esta, tiene las siguientes particularidades. Nosotros vamos a colocar aquí, el nivel, aquí, 0.00. Aquí vamos a colocar el nivel, 0.00. Vamos a colocar el nivel aquí, 0.00. Y vamos a colocar aquí, menos, menos 2.00. ¿Qué les dice esta nivelación que yo he sacado? Les estoy diciendo que mi cámara de registro va a estar 2 centímetros más bajo que los otros puntos. Si yo estirara hilos, entonces yo puedo estirar un hilo aquí, con la fía. No sé, con amarillo, no, 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 es para que no sobresalga. De aquí yo puedo tirar un hilo así. De aquí 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 puedo tirar un hilo así. ¿No es verdad? ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy creando planos inclinados. Este de aquí es un plano. Y la parte más baja es este. Estoy creando un plano así. 0.00 a menos 2.00. Este de aquí, ¿qué es? Es un plano. El de aquí tiene un 0.00. Y todo esto va bajando a menos 2.00. Estoy hablando de centímetros. Este de aquí. Este. Tiene un 0.00. Y de aquí estamos bajando a menos 2 centímetros. Y este de aquí es lo mismo. ¿Qué he hecho? He hecho planos inclinados. Que no se notan directamente. Cuando yo coloco la cerámica ni voy a denotar esto. Pero lo que estoy haciendo es lograr. Inicialmente este es a nivel de contrapiso. Lo que estoy haciendo. Ojo. Estoy logrando que cuando se valse la tina. Se valse la lamana. Se valse el inodoro. No importa que se valse. Que artefacto se valse. Lo que estoy logrando. Es de que lo que se valse. Esto. Si se valsa el inodoro. Se va a venir aquí. Todo el agua. Porque este es el punto más bajo. Si se va a alzar la tina. Esto se va a venir aquí. Si se va a alzar el lavamanos. Esto se va a venir aquí. Y si hubiera algo aquí. O sea. ¿Qué estoy logrando al colocar dos centímetros más bajo mi cámara de registro? Estoy logrando que el agua no salga nunca de mi ambiente. El agua no necesita que yo le coloque las flechas. Es decir. Lo estoy mostrando a ustedes. Pero el agua al notar que este punto es más bajo que ese. Quiere decir que está viniendo como dice la flecha aquí. Está viniendo en ese sentido. Entonces todo el agua que se valse aquí en ese sector. Se va a ir directamente a la cámara de registro. El agua del lavamanos que quiere entrarse por aquí. Se va a venir aquí a la cámara de registro. Entonces no existe la posibilidad. De que salga agua aquí. Porque yo podría tener aquí digamos. Parque. En este ambiente. Este es un baño privado. Mi baño de auditorio. Y si sale agua. Me daña todo el parque. Entonces mira así. Pero hay que tener cuidado con las pilas. Esto es bien para la teoría. Porque qué pasa con los changos. Sobre todo en Bolivia. Donde la dotación. Por lo menos en Cochabamba. La dotación no es permanente. Entra un chango al baño. Abre el grifo. Y no hay agua. Y se sale. No hay agua. Y punto. No se lava las manos. Y punto. No se hace ningún problema. Pero qué pasa cuando nos dan agua. Este grifo no ha sido cerrado. Entonces empieza a llenarse. Llenarse, llenarse, llenarse. Y rebalsa. O aquí. En este inodoro. O sea. Se ha obstruido el flotador. El flotador mecánico que existe aquí. Porque lo siguiente empieza a rebalsar. Y empieza a caer aquí al piso. Que todo usted tiene que ir aquí. La tina. La que menos problema puede tener. Para no ser que se balse la tina. Y empiece a terminar. A chover. Y a caer aquí. La idea es que todas las aguas. Excedentes. Se vayan a la cámara de registro. Por eso está colocada. Una altura. De menos dos centímetros. Alguna pregunta. En el caso de la ducha. Que a veces no hay bañera. Pero le ponen así. Le ponen paredes de vidrio. Igual se hacen las pendientes. Así como ha dicho. Lo mismo. No importa si este es tina o es base de ducha. Puede ser un inodoro de lujo. Puede ser un inodoro coreano. No importa la marca ni el estilo. Lo que estamos creando es. Áreas inclinadas. Planos inclinados. Este plano de aquí. Lo debemos de pasar. Si quiere. La clama de 100. Este plano de aquí. Este. Este. Y este. Perdón. No importa. Es un plano. Y al estar dos centímetros más bajo este. Este tiene una caída. Así está abajo. Es un plano inclinado. Todo lo que caiga dentro de este triángulo. Porque puede avanzar por aquí. Por aquí. Debe ser artima. Se hagan hacer ducha. Lo que quiera. Va a caer a esa pendiente. Y se ve directamente con la cárcel de registro. Lo mismo en este otro de aquí. Puedes avanzar la agua. Si está cayendo aquí. Aquí está cayendo la agua. O puedes avanzar esto de aquí. Y estar cayendo aquí. Esta agua nunca va a salir. Precisamente porque este es el punto más bajo. Y en este plano de aquí. Todo está viniendo a caer a esta cámara de registro. ¿Está claro? ¿Está claro? Es el punto más bajo. ¿Está claro? 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 ¿Dónde podemos seguir? Esta es una cámara de registro de fábrica. Esta cámara de registro es una brasilera. Y tiene o cuatro pulgadas de diámetro y cuatro pulgadas de altura. O seis pulgadas de diámetro y seis pulgadas de altura. No hay más grandes. No existe más grandes. Pero vayamos a ver cómo funciona. Esta de aquí tiene cinco entradas. Una, dos, tres, cuatro y cinco entradas. Perdón. Una de aquí. Dos, tres, cuatro y cinco. Y tiene una sola salida. Entonces, todas estas entradas, porque aquí voy a conectar de los artefatos que no necesito. No voy a conectar que no necesito. Entonces, si viene, por ejemplo, de lavamanos, yo voy a conectar a mi salida de tubos aquí de un y media. ¿Qué es este de aquí? Si es de lavamanos, yo conecto directamente a mi cámara de registro de un y media. Si estoy hablando de latina, de repente vienen de aquí. Entonces, estoy conectando de latina directamente aquí, con tubos de un y media. Y estoy colocando, supónganse que hay un video. Ya les expliqué en la otra clase que hoy en día por funciones higiénicas no se coloca bidé. Pero, ¿qué hay en bidé ahí? Entonces, ¿cuál es la función que va a hacer esto? Va a ser que de aquí se va a conectar directamente aquí. Fíjense, entonces, que estoy habilitando este más. Estoy habilitando este en sala más. ¿No es verdad? Entonces, será ducha, bidé y lavamanos. El inodoro no lo voy a conectar a la cámara de registro. Ni por si acaso. Yo no quiero meter sólidos a mi cámara de registro. Entonces, en este caso, cada uno de estos de aquí, aquí tiene una película. Aquí. ¿Veis? Tiene una película ahí. Todas las entradas tienen una película. Entonces, yo meto mi dedo y hago desaparecer esa película. Empujo y se rompe esa película. Quiere decir que estoy habilitando esa salida. Entonces, me metí la mano por aquí y empujo esto y desaparece la película. Entonces, puedo meter el tubo. Está habilitado. Pero este que no he tocado, este que no he tocado, no tengo por qué sacar su película. ¿Para qué voy a crear puntos de fuga, si quieren? Si no, no los necesito. Solamente voy a quitar las películas de los ingresos que estoy habilitando. ¿Hasta aquí está claro? Bien. Entonces, las entradas a nuestra cámara de registro. Aquí estamos viendo, aquí hay una. Aquí hay otra. Aquí al frente, otra. O sea, son las cinco que nos venden en la cosetería. Aquí hay otra más. Ahí. Entonces, por aquí entran. Y tiene una sola salida, pero aquí abajo. Y esta salida es de dos pulgadas. Si se fijan, estas de la tina, tienen una y media pulgada de diámetro. PBC clase 6. No necesita más. Esta de lavamanos, tiene una y media pulgada clase 6 y viene justamente aquí. Y este bidé también va a tener de una y media pulgada clase 6. ¿Verdad? Entonces, están entrando aquí. Una, dos y tres. Las tres. Entonces, están en lavamanos, en tina y están entrando bidé. Entonces, lavamanos, tina y bidé están entrando ahí. Y tenemos una sola salida aquí abajo. Pero la particularidad de que esta salida, que es de dos pulgadas, está sifonada. Fíjense esto de aquí. Este es un codo. Pero este codo, lo voy a depasar. Viene ahí. Viene ahí. Y fíjense en la posición del codo. El agua. O sea, yo lave el piso o la argue, la latina cualquiera. A este nivel siempre debe haber agua. Aquí. Este es. ¿Verdad? Hasta ahí siempre debe haber agua. Porque su salida es de su cima a partir de esta altura. De aquí empieza esta salida. De la flecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí siempre debe haber agua. Siempre. Entre de aquí, entre de aquí, entre de aquí o entre del piso. Siempre debe haber agua aquí. Y el agua es el mejor sellante de los gases. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy conectando esta de dos pulgadas a la salida directa del inodoro. A través de una Y con deducción. Esta Y es la reducción. Quiere decir que tiene estas cuatro pulgadas. Y estas dos pulgadas. Esta es una Y con deducción. Entonces, de aquí viene. De mi cámara de registro. Sale y se conecta a la Y con deducción de dos pulgadas. Y el otro es el inodoro que está yéndose directamente a evacuar todas las aguas hervidas fuera del barrio. O sea, esta de cuatro pulgadas que sale del inodoro, sale independiente, libre. Pero a esa tubería yo conecto la salida de mi cámara de registro a esta de aquí, a través de esta Y. Y justamente lo que podría pasar, que como este está libre de cuatro pulgadas, podría volver los malos olores por aquí y empezar a contaminar el ambiente aquí. Si fuera así, o sea, aquí se va a entrar malos olores, malos olores. Y a nadie quería entrar al baño, porque se contaminan totalmente. Este sifón que hemos colocado aquí, que es un codo, es el que nos va a evitar que los gases vengan por aquí. Y ahí mueran. El gas no puede hacer esto. No hace esto el gas. Pues digo que el mejor señal de los gases es el agua. Al haber aguas de esa altura, porque de aquí empiezas así al salir. Quienes decir que aquí siempre hay presencia de agua. Y los gases llegan hasta aquí. O sea, quisieron retroceder de toda la casa, querían venir por aquí. Porque no le vamos a permitir. En ningún lado no salía de gases. Entonces, el gas va a buscar por dónde salir. En el baño ya no. El inodoro tiene su propio sifón. Si alguno conoce el sifón del inodoro, viene así. Así y así. ¿No es verdad? Y aquí está justamente, aquí siempre hay agua. Aquí. En el sifón. Se ha conectado entonces. Es imposible que los malos olores hagan esto y salgan así. Porque aquí siempre hay agua. Este es el sifón del inodoro. Aquí siempre hay agua. ¿Verdad? Entonces, no, nunca va a pasar que el agua, que el del inodoro salga más olores. Si por el caso se fijan, el inodoro siempre tiene agua. Gracias al sifón. Gracias al sifón que tiene. El lavamanos, el bidé, y el latino no tiene sifón. Pero en vez de sifón, tenemos el sifón en la cámara de gispe. Todos ustedes están conectados en la cámara de gispe. Por ejemplo, si no entra aquí, no entra de ningún lado. Entonces, estamos eliminando los malos olores dentro del ambiente húmedo. ¿Alguna pregunta? Estos son materiales que vienen del Brasil. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una losa? Vamos a hacer aquí. Voy a borrar esto. ¿Qué pasa si yo tengo una losa? Una losa nervada en dos direcciones. De 35 centímetros. Entonces, si yo quiero meter estas de 6 pulgadas. Me voy a quedar aquí. 6 pulgadas son 15 centímetros hasta ahí. Todas estas instalaciones, todo lo que se ha apunteado aquí, que lo ven, deben hacerse debajo de la losa. Debajo. O sea, quiere decir que tiene que estar por aquí abajo. Por debajo de la losa, por aquí. Y para eso necesito que esta justamente atraviese aquí. ¿Verdad? Que salga de la losa. Entonces, cuando tenga la losa, voy a tener la tubería de salida de 2 pulgadas. Voy a tener de lavamanos su conexión aquí. Voy a tener del bidet su conexión aquí. Voy a tener de la base de ducha que esté aquí. Voy a tener su conexión aquí. ¿Verdad? Y la ventaja es que esto va a estar sifonado. ¿Verdad? Este es de aquí, está sifonado. ¿Verdad? Entonces, fíjense que estoy haciendo debajo de la losa todo esto. Entonces, si yo detecto una fuga, muy fácil la voy a poder detectar aquí. Muy fácil, porque está al aire. En cambio, ¿qué pasa si lo mismo, la misma, tuvería la misma y yo quiero elevarla por aquí? Aquí. Estoy fregando. Porque de repente, aquí me aparece un desagüe. En el residuo falso, me aparece aquí una mancha. Entonces, yo rompo aquí el residuo falso. Y no he visto ahí. He visto aquí. ¿Y qué ha pasado? Claro. Por capilaridad del agua, como está con pendiente, ha ido bajando, 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 bajando. Así que encontró alguna pestaña y ahí cae. Entonces, la fuga no era aquí. La fuga era aquí. Pero para detectar es que tendría que romper todo el baño para poder detectar a esto. Por eso es que los bebés estos no se llevan por piso ni por pared. Se las llevan debajo de los baños. Por debajo. ¿Alguna pregunta? Fíjense aquí. Este es mi nivel de agua. Este está entrando dentro del agua. Los consiguientes más rojos salían viniendo aquí. Porque aquí está la tubería del inodoro, por ejemplo. No se tenía para estar aquí. Esta tubería del inodoro que está saliendo. Estoy conectando con dos pulgadas a una tubería de cuatro pulgadas. Que es el inodoro. Se viene de aquí. Entonces, al venir del inodoro, podría entrar los malos olores aquí. Y este, este codo que se llama, que lo hemos creado justamente, es lo que nos va a evitar que los malos olores salgan. Este es el principio básico de lo que funcionan los baños con las cámaras de registro sifonadas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, buenas tardes. Adelante, lo sería. Inge, y de tratarse de un baño en planta baja, no podemos hacer por debajo de la loza, ¿no? ¿Cómo se procede? ¿Si es que hay alguna fuga? Correcto. Lo que, en este caso, no te queda más que hacerlo debajo del contrapiso, en realidad. No hay dónde hacer. Por eso me dice que cuando usted está haciendo un baño en planta baja, primero es tu instalación sanitaria, sanitaria, y después haces así una asomadura de piedra. Lo situas primero en la asomadura de piedra para colocar tus tubos, vas a sacar la piedra y volver a colocarlas, es afogando todo. Para el caso que tú me dices, para eso mismo significa, es este esquema nueve, este. Para eso existe este, este bateriado. En vez de utilizar clase seis, que se parece sumamente delgada, utiliza tu clase nueve. Y esta clase nueve, la unión entre los codos, entre la guía con reducción, todo el material, utiliza el pegamento para montes. Ya les expliqué ayer en agua, en percompresión. Entonces, si en presión funciona, obviamente que aquí también va a funcionar. No coloques, cuando es una planta baja, no coloques el clase seis. Porque ahí sí, si tú, si hay un asentamiento diferencial, por ejemplo, este clase seis se puede enzajar. Esa tubería de PVC, esta de la gana, se puede enzajar, y por ahí empezar a filtrar agua. Y ese filtrar agua quiere decir que con el tiempo se te va a dar el asentamiento diferencial, porque se va metiendo agua a tu capacidad forzante del terreno. Entonces, garantiza que las instalaciones que tú hagas, que no van a ser vistas como estas, esto puede ser con clase nueve, seis, sin ningún problema. Pero si no vas a poder tener acceso, tú garantiza que toda esta instalación, a veces con un esquema no hay. Pero, con pegamento para montes. Este es el pegamento que se utiliza para garantizar justamente el sello, en la unión de accesorios, pies especiales, tés, cañerías. Este es el pegamento que se utiliza. ¿Está claro? Gracias, señor. ¿Alguna pregunta más? Bien, ya que se ha hecho la pregunta, vale para todos. Cuando es planta baja, primero hace la instalación, todo el tendido de la tubería, coloquen, en su posición, se aseguran con cemento, ya en su posición, una lejilla, para que no se mueva. Y después de así, coloquen, proceden a un solado, a colocar la soladura de piedra, y el contrapiso, por esas líneas de ruptura que hemos marcado. Acuérdense, hace un rato. Me he dicho que de este punto cero, cero, voy a un icono de menos dos. De este cero, cero, voy a un icono de menos dos. Este, voy a un icono de menos dos. Entonces, se saquen sus botones y maestras, los mismos que hemos hecho en la boca. Aquí hacemos en el piso lo mismo. Colocamos las maestras. Y entre maestros y maestros vamos sellando el cemento. Es que quiere decir, que ya en el nivel de contrapiso, ya estamos dando la pendiente correspondencia para evacuación de aguas en el contrapiso. De todas formas, que cuando coloquemos el piso encima, ya tengan la inclinación correspondiente. No estemos necesitando hacer otra vez nivel de cero. ¿Está claro? Inge, buenas noches. Buenas noches. He visto en algunos casos que el baño está por encima del nivel de piso. ¿En qué ocasiones se da eso? ¿En qué ocasiones? A ver. Vamos a ir a ese sector, tuvieron que llegar, pero vamos. Vamos ahí. Aquí. Aquí. Ok. Fíjense. Aquí hay un lavamanos. Yo llevo la tubería por la pared. Y solamente sale un codo. Para conectar el desbazador, el despelizador. Porque este tiene una rosca aquí abajo. De una manera que los pelos que se han trancado aquí, los puedo sacar en un balde aquí abajo. Con los volver a colocar y vuelvo a fluir para el agua. Fíjense esta tubería, ¿dónde está yendo? A mi cámara de registro. ¿No es verdad? La ducha, la base de la ducha en este caso, está saliendo a mi cámara de registro. Y de la cámara de registro está saliendo justamente a la tubería del inodoro que está saliendo. ¿No es verdad? Esto es debajo de la losa. ¿Qué ocurre si uno quiere hacer debajo de la losa? Vamos a hacer un ejemplo. Quiere decir, si hubiera colocado aquí. Aquí. El mismo. Cámara de registro. Quiere decir, que mi desbazador de lavamanos, también de aquí. Aquí. No puedo ir hacia abajo. De aquí. Aquí. Con una pendiente del medio por ciento. Esta actima voy a tener que levantar a una salsa. La base de la ducha la voy a tener que levantar hasta por aquí. Y mi bañera la voy a tener que colocar a una salsa. De tal manera que la bañera que esté aquí. Que sea la base de la ducha. O sea, de la actima. Su salida. Quiere decir que la salida de esto. Lo voy a ir directamente a la cámara de registro. ¿Es verdad? Vaya solamente con estos dos. Este y este. No voy a querer llevarlos por abajo. Los hechos por arriba. ¿A qué me obliga esto? Esto me obliga directamente a que yo haga. A que yo haga mi piso aquí. ¿Es verdad? Esa es la explicación. Y tú aquí vas a tener una grada de bajada. Para entrar a todo tu ambiente. O sea, en vez de hacerlo por debajo. Tampoco lo he hecho dentro de la loza. Porque dentro de la loza estamos piedros. Y los piedros no van a poder cruzar fácilmente. Entonces, como no puedo hacerlo dentro de la loza. Todas estas instalaciones que tengo aquí. Yo prefiero hacerlas debajo. Y yo prefiero hacerlas aquí arriba. Pero ¿qué quiere decir? Que estoy haciendo aquí arriba. Y aquí tengo la salida a mi dormitorio. Dentro de una grada. O sea, es el nivel de mi dormitorio. Este. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este espacio. Estoy haciendo mis instalaciones encima de la loza vaciada. Problemas de esto. Fíjense. Aquí van a salir con otro color para que. Para que vean. Yo tengo una tubería. Yo tengo una tubería aquí. Así. Y aquí tengo otra tubería. Estoy empalmando a otra tubería. Lo que se llama la campana. Y de aquí sigue. Y de aquí sigue. Esto que les decía. Para hacerle que. Esta parte. Dice muy bien pegada con Paramount. Y con el esquema 9. Para garantizar. De que no filse nunca agua de aquí. Que se asiente. Se asiente pobre. Y no se rompa. Pero. Aquí hay un color. Así es un ejemplo. Aquí tenemos un color. Y este color está entrando así. Y está entrando así. ¿Por qué? Porque el flujo viene en ese sentido. ¿Verdad? Así. Nos quiere decir que el codo está adentro de este. Aquí. No está por afuera. O puede ser también que esté por afuera. No importa. Porque si estamos peleando con Paramount. No importa si está por afuera o por adentro. Pero. Aquí está mi silo falso. Y aquí en esa parte. Mi silo falso. Y de repente. Me aparece aquí. Un avance en el techo. Una gotera. ¿Qué es lo que se sabía? ¿Jean tenía este silo falso aquí? Para arreglar la gotera. Pero la gotera no había sido aquí. O sea. La fuga no había sido aquí. La fuga había sido aquí. Aquí. Pero ¿qué pasa? Empieza a haber la fuga. Y. Como. Y no hay adherencia entre el agua y el TBC. Esto empieza a poder así. Hasta que choca con esta pestaña. Con esta. Se fija en esa pestaña. Choca ahí. Y se precipita. O sea. Cuando hay una cosa más ancha. Se está corriendo. Hay choca. En este caso ha chocado justamente con esta rebarba. Que tiene de la campana. Y ahí se ha caído. Pero no había sido la fuga aquí. La fuga había sido aquí. Si he hecho en este sistema. En este de aquí. Yo he roto el piso aquí arriba. En este caso estoy haciendo son pinta aquí abajo. Pero sí. Si aparece por ejemplo agua aquí arriba. Entonces ¿qué quiere decir? Que aquí ha subido. Eso ha logrado por capilaridad. Entonces ¿qué quiere decir? Quiere decir que el agua de aquí. Ha ido escapando. Escapando. Así. Pegado al tubo. Y aquí ya no ha podido pasar más. Y empezó a salir a la tierra. Y ha salido hacia arriba. Entonces yo ¿qué hago? He visto que está saliendo agua aquí. En este sector. No ha aparecido agua. En el techo. En el piso. Entonces yo se han puesto. Y veo que no había sido aquí. No encuentro ninguna falla. No tuve ahí. Entonces empiezo a retroceder. Empiezo a retroceder. Empiezo a retroceder. Empiezo a retroceder. Para poder ver esa tubería. Que está empotrada. En ese falso piso. Que hemos llevado. Porque todo esto es falso piso del migón. Yo no puedo ser hueco. Esto es falso piso del migón. Entonces yo lo entiendo. Entonces para poder llegar. Al sitio donde se va la fuga. Es una pena. Pero no he tenido que romper todo esto. Por eso mismo. Engrávenselo. Todo el sistema de fuentes. Debe ser llevado. Debajo de los. De las losas. Libre. Que no esté en contacto con cemento. Y una vez que hagan esto. Coloquen. Aquí un cielo falso. Ahí un cielo falso. Con su escotilla. Yo generalmente esto. Lo hago de la puerta allá arriba. Estoy cuidando la estética. No la voy a poner al frente. De cuando ingresan. Si yo entro a una habitación. Lo que me entro es mirar allá arriba. Pero me voy a mirar al fondo allá. Entonces yo voy a colocar esta escotilla encima de la puerta. ¿Para qué es esto? Justamente para detectar este problema de aquí. Justamente para esto. Porque yo voy a recorrer esta escotilla aquí. Lo voy a poner encima. Y voy a meter mi cabeza aquí. Aquí voy a meter mi cabeza. Y. Con mi mano. Voy a meter. Una linterna más. Una linterna. Y la prendo. Yo estoy parado aquí. Encima de una escalera. Lo que quiero. No importa. Lo importante es que por este escotilla. Puedo meter mi cabeza. Y además. Mi mano más. Pues prendo la linterna. Y empiezo a iluminar. Y obviamente voy a marcar aquí. El punto de caída. Se ve. Porque voy a ver que de aquí adelante está seco. La luz de la linterna. Delata. La presencia de agua. Con si yo alumbro aquí. Voy a ver que esto. Está seco. Y que mi fugue es de aquí para atrás. Entonces voy a seguir por atrás. Y voy a ver que sigue brillando. Sigue brillando. Sigue brillando. Sigue brillando. Sigue brillando. Hasta que llego aquí. Ya no abrir esto. Y voy a ver que aquí está la fuga. ¿Qué hago entonces? Ya no voy a romper esto. Voy a romper aquí. Esta partita. Esto. Voy a arreglar la fuga. La voy a volver a tapar. Y se acabó el recreo. No se olviden. Que generalmente en viviendas hasta tres pisos. Estos baños están en una planta equipa. Entonces está uno encima del otro. Entonces aquí son tres departamentos diferentes. Y lo que pase en este baño está afectando al de abajo. Entonces yo no puedo decirle voy a romper todo. Eso sí lo sabes porque voy a arreglar mi fuga. Además que el de aquí abajo es el que va a chillar. El que va a chillar. Mi bañito de lujo está apareciendo en sus hoteles por todo lado. Está viniendo en su baño. Arreglelo. Arreglaremos juntos. Es otro tema. Entonces yo tengo que buscarlas en la Amazonas de la ciudad. En el menor tiempo posible. Y con el menor daño posible. ¿Cómo se hace eso? Ubicando el punto de fuga. Este. Fíjense que de abajo. Vamos a volver a bajar ahora a esa planta. Yo le he colocado y le he dicho. ¿Dónde coloco el escotillo? Yo le coloco aquí. Porque nadie entra y se fija de lo que pasa en su cabeza. Esa es mi escotilla. Mi escotilla. Que tiene 30%. Y de aquí directamente yo empiezo a alumbrar. Empiezo a alumbrar con mi linterno. Alumbro aquí. Alumbro aquí. Donde quiera yo estoy alumbrando. De aquí. ¿No es verdad? Entonces yo he visto que aquí es donde he hecho osea. Aquí. Pero no había sido aquí la falla. Había sido aquí. Entonces ¿dónde voy a picar? Voy a picar aquí. En este estado. De aquí está donde está la fuga. Pero solamente alumbrando. Todas las cañerías están vistas de abajo. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, Ingenio. Buenas noches. ¿Es necesario poner algún aislante en el desagüe del inodoro? Aislante acústico. Porque ya que fuera arriba. Cuando usan suena abajo. Hace un ruido. Yo no creo que suene el inodoro. No creo. Hay temporales. Si ahorita hay milibin. Justamente aquí es iba. Y un baño. Y yo no me acuerdo de haber escuchado el desagüe. El dato que amargó el inodoro. Porque estamos andando arriba. Pero. De cualquier forma. La unión entre la losa. O el tubo de 4 pulgadas. Que se ha encontrado en la losa. Y el inodoro. Debe ser colocado con una goma. Con asfalto. Eso ven en cualquier ferretería. Entonces una goma. Como un capuchín. Que tiene asfalto. Entonces ustedes la colocan dentro del tubo de 4 pulgadas. Y encima colocan la salida del sifón de la lama. Del inodoro. Y eso. El asfalto va a sellar todo eso. Y va a evitar que haya rebalses. Más que nada por rebalses. No por ruido. Pero si. Si tú crees que suena así. Pones aislante. Ese es un aislante. Por ejemplo. Esa goma que se coloca. Con asfalto. Es un excelente aislante. Pero yo no lo utilizo para aislar ruido. Porque no tengo ruido. Yo lo utilizo para garantizar. De que se chape en algún lado. Y empiece a afilizar. O sea. A nivel de la losa. Porque no esté evacuando toda el agua del inodoro. Fíjense que el tanque aquí. Vamos a verlo aquí. Un rato. No está dibujando el inodoro. Pero. No está dibujando. Lamentablemente no ha dibujado el inodoro. Está en planta. El inodoro. Pero no está en. Bueno. Un inodoro. Pero es una cosa así. Que tiene una cosa aquí. No se barba. Aquí arriba tiene un tanque. Vamos a verlo. Este es un tanque. Generalmente. Está empernado este tanque. A la parte sólida del cuerpo de abajo. Y aquí tenemos. Me acuerdo así. Más o menos así es el inodoro. Y justamente aquí está. En el cifo. Ahí. Entonces. En este sector. Es donde yo les dije que coloquen. La losa está aquí. La ya marcamos. La losa más. La losa está ahí. Es lo que les digo. En este sector de aquí. Donde. En esta parte. Ahí coloquen. Ustedes se han dado. Este sello. Porque si se obstruye la salida. Entonces. Se ha tapado. Por aquí va a filtrar. Y va a empezar a correr por mi piso. Y depende de qué es mi. Mi piso. Si es cerámica. No tengo problema. Porque parece que lo que me ha dado. Mi cámara de registro. Pero ruido que provoque. El largar la cadena. No creo. No creo. Otra forma de grabar. Es que de aquí. También filte. Porque es una tapa que tiene. Pero además de la tapa. No ha funcionado el rotador. Entonces el agua sigue subiendo. Y por aquí empieza a filtrar. Y filtra al piso. Pero parece que lo que está muy difícil. Alguna pregunta. Ingeniero. Hay una consultita. Entonces lo que es la distancia. Entre la losa. Bueno el raso de la losa. Y el cielo falso. Serían unos 20 centímetros. Un poco más. Un poco menos. Generalmente es 20 centímetros. Esto vamos a ver ahorita. En este momento vamos a ir a ver. Antes que lo aborde. Alguna pregunta de esto. Por favor. No creo que hay una pregunta de esto. Vamos a ir abajo. Donde está justamente. El cielo falso. Fíjense que lo he colocado aquí. Aquí lo he colocado. El cielo falso. Aquí. Ahí. Y aquí está mi espatito de acceso. ¿Verdad? Entre este punto. Entre este. Y este. Entre la losa. Generalmente hay 20 centímetros. Que no necesitamos más. Tampoco necesitamos perder más espacio. De circulación de aire. Pero debe haber 20 centímetros. Que es suficiente para hacer todas estas instalaciones. Suficiente. Pero que si no se olviden de la escotilla. Porque ustedes lo cierran. Ya les digo. Aquí va a aparecer una cosa negra. Que es la gotera. Pero la fuga no es aquí. Había sido aquí. Y por capilaridad. He sido recorriendo hasta aquí. Y aquí he hecho real. La única forma de ver. Alumbrando con una linterna. Y verificar. Como nos he hecho con flecha. Ahí arriba. Donde. Empiezo del lugar. Donde yo sé que hay la gotera. Si la gotera está. Que se dice. Encima de las manos. Ahí voy a empezar. Y voy a ir procediendo la tubería. La tubería de perecer. Hasta donde parece seco. Entonces. En ese tramo. Todo está brillando. Porque el agua está. Ciflando. ¿Está claro? Fíjense ahora que aquí. La única. Tubería. Que sale. Del cuarto de baño. Es la del inodoro. Que sale a cuatro pulgadas. Y si sale a cuatro pulgadas. Si estamos en. En un edificio de tres pisos. Se puede hacer un shaft. Se puede. Pero generalmente no se hace. Lo que se hace generalmente es. Colocar aquí. Una bajante de cuatro pulgadas. Entonces quiere decir. Que la del inodoro va a ir a esta T. De aquí. Vamos a dibujar la T. Esta es una T de cuatro pulgadas. Entonces el inodoro. Está viniendo del agua así. ¿No es verdad? Está viniendo del sentido. Si estamos. En el último piso. Este es el baño del último piso. Entonces lo que necesitamos hacer. Es hacer una reducción ahí. Hacer una reducción aquí. No sé cómo. Este es con este. No. Con este. Vamos a hacer una reducción aquí. Así. Y este es nuestro respiradero. O sea, quiere decir que esto vamos a. Hacemos una reducción de cuatro a dos. Entonces va a bajar aquí. Cuatro pulgadas. Y los gases van a subir. Con dos pulgadas. Como hemos cerrado aquí los gases. En nuestra cámara de registro. Entonces. ¿Dónde van a escapar los gases? Más bien se viene acumulando. Se va a ir formando una bomba de tiempo. Y si alguien. Si llega a meter un fósforo. Todavía va a explotar totalmente. Al gas hay que dejarle la salida. ¿Y dónde está la salida de eso? Este es nuestro techo. La teja. Y nosotros estamos saliendo con la teja. Así. Y aquí colocamos una. Una teja también. Entonces van a ver en las casas. Está la cubierta. La teja. El doradito. Lo que sea. Y aparece un tubito con su teja. Esta es la respiración justamente. Y se coloca la teja para evitar que el agua de lluvia ingrese por este espacio. Cuando le estamos dando opción a que los gases salgan. Este es el resultado. Y que nos devienta nuestra tubería por presionización de gas. No se olviden que el gas metano. Bueno. En realidad el estiércol de vaca es el que produce la mayor cantidad de gas. Yo trabajé en el proyecto de biogás con la gente Z. Y en el antiplano no se echa un biodigestor. Y ese biodigestor funciona con biomasa. Es que sí que esa biomasa es el estiércol de vaca que entra por un lado. Y se va transcurriendo el biodigestor. Y en ese transcurso de salida del estiércol de vaca va descomponiendo el gas metano. Entonces el gas metano se va acumulando dentro del biodigestor. Y ahí hay que colocar la campana. No se van a ser esquemáticamente para usted. Y el interés de eso. Este es un biodigestor. Está entrando por aquí el estiércol de vaca. Y va a salir por aquí. Pero va a salir vía abono ya. Y aquí no le van a tener el gasómetro. Es una campana así. Móvil. Entonces cuando se va acumulando esta campana, esta campana está aquí abajo. Y no está aquí. Entonces cuando empieza a acumular el gas, esta campana que es el gasómetro, empieza a subir. Empieza a subir. Y el momento que empieza a subir esto, aquí está saliendo el gas. De aquí arriba. Y este gas justamente lo llevamos a la cocina. Y con este gas las personas pueden cocinar, pueden ducharse. Se saben que con el gas hay todos los elementos necesarios, los artefactos necesarios para tener vigiene y vivir bien. Entonces ese es el principio básico de un biodigestor. Y el biodigestor que hemos hecho en La Paz, así en Pomani, que viene sentando 7 kilómetros de Patacamaya hacia el norte. Y allá es un biodigestor que lo diseñen, que se llama la Paz, hemos construido esto. Pero el gran problema era que para la descomposición de la biomasa necesitamos por lo menos 22 grados centígrados. Y si la temperatura ya es menos 7 grados centígrados en Pomani, entonces ¿cuándo se iba a descomponer para producir gas? Pues para esto justamente hemos colocado paneles fotovoltaicos. Esos paneles fotovoltaicos van alimentados por una batería. Además de que la batería hace que funcione el panel fotovoltaico porque es justamente con la adhesión solar que se caliente. Y el mismo gas que nos alimentaba la batería para que no se descargue. Entonces es como si un motorcito se hubiera fundido permanentemente para que nuestra batería no. no se descargue. Entonces hemos logrado mantener una temperatura interna aquí con los paneles fotovoltaicos de 22 grados. Entonces con 22 grados garantizando la batería que nos alimentaba a los telefones solares. Entonces nosotros hemos logrado tener un baño con la tenia, su lavamando con agua caliente y sobre todo tenía su cocina a gas con una temperatura menos 7 grados centígrados. Hemos hecho esto. Entonces si aquí, obviamente que el estiércol humano tiene menor capacidad que el estiércol de vaca. Entonces para poder producir lo mismo necesitaríamos, si esto iba con dos vacas, necesitaríamos unas 20 personas para producir lo mismo. Es un instrumento, una comparación. Pero el gas, el gas que se acumula aquí, la eliminamos a través del gasómetro. Y este gasómetro va subiendo y bajando de acuerdo a la capacidad de gas que se ha descompuesto en los baños. Y de aquí se conecta a los baños. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro todos aquí? Sí, ¿qué es todo claro? Sí. Entonces, recomendación. Todos los efluentes siempre llevan a las debajo de la bosa y hagan su cielo falso. Si quieren hacer su cielo falso, pueden hacer con entranquillado, amalia de gallinero, entortado de paja con yeso, es lo tradicional. O si ustedes quieren directamente, coloquen durlok. Esos son con perfilería de aluminio. El durlok o el... ¿Qué se llama el otro? En el sistema durlok es el que no se ve, las uniones entre las placas de yeso. Eso se llama durlok. Pero hay otro más que viene con sus perfiles de aluminio, justamente, y es plastoforma o yeso lo que vienen las placas. Y no es como... ¿Perdón? Brown, introducción. Bueno, en otros países lo es en Pladur. Sí, ese es un principio. Pero aquí tenía otro. No voy a acordar ahorita. Pero entiende cuál es la idea. Que son perfiles así. Si quieren, se lo voy a hacer. Es un perfil así. Y otro perfil así. Y justamente, las placas. Las colocan aquí. Aquí. Entonces, no me queda como si lo falso. Y obviamente, esto cruce en alambres. Porque si lo va a entrar viento, se va a volar. Se me durlo. ¿Qué se llama? Bueno, me voy a acordar ahorita. Este sistema, por ejemplo. De aquí a aquí, tiene 55 centímetros. Entonces, tan fácil, esto actúa como escotilla. Porque esto lo recorro, arreglo y la vuelvo a colocar. Y no hay ningún daño. ¿Es verdad? Entonces, puede ser con este sistema prefabricado. Muro seco, dragobob. O, directamente con un entranquillado de yeso. ¿Alguna pregunta más? Bien, todo lo que hemos visto hasta ahora, es efluentes secundarios. Que son los que están dentro de los ambientes. Todo esto puede decir aquí, es efluentes secundarios en viviendas. Este efluente secundario no cambia en edificios. Puede ser para una casa de un piso. Puede ser para un edificio de 100 pisos. Este efluente secundario no cambia. Y el afluente secundario tampoco cambia. La única diferencia que no tenemos que colocar es chaves. Estos se llaman chaves. Que son espacios verticales alineados, alineados, emplomados, directamente por donde ven todos los servicios sanitarios, gas y eléctricos. Estos se llaman chaves. En edificios, todo lo que es primario, va por chaves. Y todo lo que es secundario, es lo mismo que en casas. Eso de aquí, el baño este, es lo mismo este baño de mil casas, de un piso, o de un edificio de mil pisos. Es el mismo baño. Depende de qué margen, qué industria le utilice, qué finera le utilice, qué lujo quiere ponerle, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Entonces, se impregnan afluentes y efluentes secundarios, no cambian de una vivienda a un edificio. No cambian. Lo que cambia son los primarios. ¿Alguna pregunta? Bien. Pasemos entonces a los efluentes primarios. Y para eso, este es mi caso. Este. Donde aquí ven que hay una cocina, un baño, otro baño. Y si se fijan ustedes, por cada uno de estos, yo he sacado una cámara de inspección. Pero vayamos al caso de que en mi diseño, o en el diseño del arquitecto, no en el mío, aquí hay dos cuartos. Y aquí hay un cuarto, y aquí hay otro cuarto. Bueno, no en el diseño del arquitecto, no en el diseño del arquitecto. No en el diseño del arquitecto, no en el diseño del arquitecto, no en el diseño del arquitecto. esto es muy normal cuando hay suites entonces en vez de ropero fíjense pero que aquí está el baño adentro cuando exista esa situación ustedes directamente el tubo de salida háganlo con esquema 9 no hagan con clase 6 porque si hay una fuga no van a romper los ambientes lo mismo que cuando hay un baño en planta baja entonces hagan esto directamente con esquema 9 esta parte nomás todo lo demás podemos hacer con clase 6 porque está afuera, está en la acera no tenemos problema pero dentro de la casa está llamada con clase 9 ahora que pasa si varía esto creyendo que estoy haciéndolo muy bien yo hago esto ¿qué quiere decir? estoy haciéndolo con otro color para que se diferencie con este azul y lo he hecho así conectado a la tubería esto no hagan nunca por cada cambio de dirección coloquen una cámara de inspección aquí aquí coloquen su cámara de inspección ¿por qué? porque esto está siguiendo aquí pero aquí hay cambio de dirección no hagan esta conexión directa podría ser con una con una IE sin reducción 4 pulgares y 4 pulgares se puede pero ¿qué pasa si se obstruye aquí? ¿con qué? bueno que me han metido en el chango periódico antes de su pelota y estaba saliendo y se trancó aquí ¿cómo? yo destanco esto ¿cómo? en cualquiera de estos digamos se tranca aquí yo destapo esta cámara destapo esta cámara y meto un fierro aquí y destapo en este caso yo destapo esta cámara destapo esta cámara y meto un fierro y el fierro siempre va a ir y va a salir va a entrar y va a salir va a entrar y va a salir ¿cómo le digo yo al fierro? ¿cómo? que haga esto que entre por aquí el fierro así y se dé la vueltita aquí ¿cómo le digo? no si es buen salvo a salir buen salvo a salir buen salvo a salir por eso mismo es de que en este caso por ejemplo la única solución es sacarlo del inodoro totalmente y por eso se sabe del inodoro meter un fierro pero ¿qué quiere decir? estoy sacando el inodoro lo puedo romper porque se han asegurado al piso su sello de goma que coloque ya no sirve por no colocar una cámara siempre que hay cámara siempre que hay cambio de dirección coloquen una cámara de inspección ¿está claro? ¿está claro? todas las cámaras tienen que decir lo siguiente cota tapa cota tapa y cota solera siempre en los planos ustedes van a ver que así funciona aquí también vamos a tener cota tapa y cota solera entonces cuando yo tengo por ejemplo esta cámara y esta cámara y esta cámara por condiciones del terreno porque yo tengo que colocar aquí la pendiente y la pendiente que voy a colocar aquí es 1% mínimo si es PVC y 2% mínimo si es tu volvía de cemento eso es normal entonces yo tengo que colocar la longitud el diámetro la pendiente y el material que se coloca ahora ¿no ves? pero estoy hablando de pendientes mínimos porque esta cámara por ejemplo vamos a ver aquí esta cámara está aquí ahí y por cuestiones del terreno esta cámara está aquí aquí entonces ¿qué quiere decir? que esta es cota tapa y esta es cota tapa si quieren vamos a hacer otro otro ensayo más más real si quieren el terreno es así así entonces ¿qué quiere decir esto? yo voy a tener mi cámara aquí y voy a tener cota tapa cota solera cota tapa cota solera por consiguiente la pendiente que yo coloque aquí es entre las cotas soleras solera es la parte de abajo y la tapa es la parte de arriba entonces obviamente que cuando yo conecte esta parte de aquí a aquí le doy una conexión así y obviamente esta no ha de ser independiente ni no ha de ser pero el terreno me ha obligado a hacer eso entonces todos estos planos tienen que tener longitud diámetro pendiente y es PVC cemento o es cerámica entonces ahí en el perfil longitudinal ahí va a estar con el isométrico si quieren ahí va a estar explicado la conexión de entre cámaras y en cada uno de los gramos tiene que haber si van y va a ustedes en sanitaria en sanitaria uno ha llevado esta distribución de evacuación de aguas de los efluentes externos que es lo que se llama sistema primario generalmente todas las tuberías son de 4 pulgadas y vamos a llegar a la última cámara y esta cámara cuando esté acabado de construir la casa se va para decir va a venir y me va a conectar de aquí a su matriz de aquí pero cuando sea construida antes no me va a permitir pero ahora que pasa si se va para no tiene la matriz aquí entonces vamos a tener que construir hacer una planta de tratamiento y de aquí de la última cámara salir a la planta de tratamiento que funcione hasta que haya matriz en la calle esto lo vamos a llevar también como se construye como se dimensiona y como funciona una planta de tratamiento con cámaras de oxidación lo vamos a hacer alguna pregunta ¿está claro esto? yo creo que sí sí que está claro ok ¿cómo se hacen las cámaras? estas cámaras esta todas menos esta son de 40 por 40 perdón 60 por 60 luz internas en cambio esta de aquí de la cocina solamente necesitamos 40 por 40 pero con la condición de que debajo del lavaplatos exista la cámara de grasa de desgrasador ¿qué es eso? son equipos que ya los venden si quieren quirocón los hacen en PVC los hacen en cemento también esta es una cámara desgrasadora que tiene una pared aquí divisoria pues por aquí entra el líquido con grasas obviamente porque todo lo que se lava en la cocina tiene grasas y por aquí sale directo a la cámara a esta cámara entonces cuando sale el líquido esta es su tapa que nos va a permitir sacar esta tapa esta pegada a la tapa o sea por todas las paredes porque los dos me interesa pero entra el líquido y las grasas se van a ir pegando aquí y aquí y se van a depositar aquí abajo ahí las grasas en cambio el líquido ha de venir así y sale solamente líquido somos cada seis meses hay que desaparezco limpiar estas grasas y sigue funcionando el desgrasador lo único que va a salir es líquido ya que la cocina no vota sólidos por eso mismo es de que esta cámara de inspección de la cocina es suficiente 40 por 40 pero condicionante de que debajo de la plaza exista un desgrasador alguna pregunta hay un solo tamaño porque es por cocina no es por persona aquí vivís 20 personas si quieren lo que va a lavar es un solo no van a lavar los 20 en su tiempo una cantidad de agua y grasa que va a salir es estándar para cada cocina alguna pregunta más bien veamos veamos las cámaras de inspección esto es lo que les digo de aquí interior de aquí aquí 60 centímetros de aquí aquí 60 centímetros esa es la luz que se entiende y aquí lo vemos en corte entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es después de la excavación colocar una soladura de piedra y después de la soladura de piedra vaciar un piso de cemento sin piedra sin piedra un piso de cemento de unos 5 a 7 centímetros no es tan mal y encima de esto empiecen a levantar los ladrillos mejor si es con ladrillos de gambote mejor fíjese que levanto los ladrillos de gambote levanto los ladrillos de gambote hasta el nivel que me corresponde este es esto de aquí este es cota solera y este es cota tanto son los dos cota solera y cota tanto por la altura de la cámara depende de la pendiente que estemos dando en un terreno totalmente plano obviamente no más que la excavaría es la última la última cámara a una altura de dos metros no es verdad entonces vamos a cuidar de que la pendiente sea uno por ciento todo que es la pendiente mínima para cuando es PVC si es primería de cemento o cerámica consideren más dos por ciento bien una vez que hemos levantado nuestra cámara aquí arriba vamos a poner una tapa de hormigón solo entiendo que estas son tapas que están dentro dentro de la vivienda pero funciona generalmente o en las aceras o un poquito más en el jardín y puede haber la probabilidad que circule gente encima que haya motos encima que hay bicicletas encima obviamente que un caso no va a aguantar pero para eso vamos a colocar tapas de cinco centímetros con fil de seis cada quince en ambos sentidos con eso puede pararse una persona pasar una moto porque son 60 centímetros de luz pues puede pasar una moto y no se va a interés pero internamente nosotros tenemos que crear estos canales de evacuación estos ¿qué quiere decir eso? guía de sólidos yo tengo que garantizar que cuando vengan los sólidos por aquí no se vengan por aquí entonces lo que yo hago es aquí estoy guiando vengo por aquí y hago un canal en este acuerdo así y este también vengo aquí y lo hago por este acuerdo así ¿qué estoy haciendo? que el sólido que venga por aquí obligadamente se encausa a la salida y el de aquí tampoco se entra aquí sino que se encausa y salga estos de aquí se llaman islas estos por favor ese micrófono Jorge tu micrófono por favor gracias nos se llaman islas que las hago yo con cemento entonces yo dejo canal aquí y dejo canal aquí justamente para que excluya por ahí el agua servida que tiene sólidos entonces de la isla que está naciendo aquí todo este interior yo debo enlucirlos con cemento para evitar la rugosidad de tal forma que cuando se quede una una ese aquí llegue el agua y esto lo voy a pedir directamente aquí esto lo voy a pedir directamente aquí entonces estamos evitando que este no estaría nada para que son cámaras de inspección que se descomponga y se vuelva un biodeigestor no me importaría pero mejor si anda limpio esto porque cuando queramos entrar a arreglar creo que nos encontremos con la sorpresa de que todo esto está puro sólido se ha quedado ahí ¿por qué? porque no hemos pulido estas islas esta isla está dibujada así pero generalmente es una cosa así recta nada más no necesitamos hacer una curva decorativa con que la vista tenga esta caída así suficiente por ahí va a desvalar un sólido y se va a encauzar a través de los canales hacia afuera inicialmente esta es una cámara de inspección inicialmente pero ¿qué pasa? en esta cámara de inspección justamente está en la cera y ¿qué ocurre? que como aquí hay sólidos en descomposición va a producir que los malos valores por aquí van a fijarse por aquí van a fijarse ¿no? son gases están saliendo de la cámara de inspección aquí hay gente muy muy delicada que no aguantes corres sobre todo muy melindrosa que a mí iba a pasar en mi casa que yo tenía mi padrillero aquí no importa dónde es el padrillero pero no sé de pronto piensa que mi padrillero es aquí entonces entraban a mi casa iban por la cera y al llegar aquí se daban la vuelta porque esta cámara estaba botando malos olores entonces cuando hay personas que sienten mal olor y se les acaba el apetito se les acaba la gana de hacer todo y prefierense a su casa entonces tenemos que garantizar que ninguna de estas cámaras bote malos olores que no bote que si uno puede estar parado aquí encima y no sienten malos olores justamente para eso es que se crean las contratapas ¿qué es la contratapa? es esta parte es esta esta es una contratapa y esta se la fabrica con mortero de cemento y arena uno a tres y se utiliza malla de gallinero para que nos aguante la flexión obviamente que nadie va a pisar eso no está hecho para pisar después se llama contratapa donde van a pisar es aquí arriba pero aquí abajo van vivo a fabricar una contratapa afuera y después la voy a poner aquí y para eso justamente iba a colocar despuntes refiero aquí 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 y aquí de tal forma que cuando yo coloque mi tapa se apoya en estos negros aquí 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 y aquí y esté ahí la contratapa puesta pero cuando se hace la tapa así como he hecho no he ganado nada he hecho la tapa nada más la ventaja de esto es de que yo tengo que colocar aquí en todo esto cal que aquí la ven esta cosa de aquí es cal esta cosa es sellado de cal cal y cal en todo el pedímetro la cal es un excelente impermeabilizante ya les decía ustedes revocan con cal una fachada en la casa no vamos a ventar agua pero tampoco les va a permitir filtrar malos olores la cal es un excelente sello entonces yo voy a pintar con cal así al pedímetro encima y los malos olores no van a salir nunca nunca entonces la probabilidad de lo que estamos hablando de que salen estos olores de que salen estos olores ya no se dan hemos sellado esto entonces cuando Dios necesite destapar porque se trancaron a algún lado saco la tapa saco la contra tapa por este agarrador aquí y está simplemente apoyado está puesta nomás fíjense esto para donde he puesto no se encima cuando saco hacer lo que tengo que hacer vuelvo a colocar la contra tapa vuelvo a sellar con cal todo el perímetro y vuelvo a colocar la tapa y sigo garantizando de que esa cámara no la trascendenca fíjense ahora hemos sellado los gases aquí no salen hemos sellado los gases en el baño en los baños entonces pobrecito el gas por donde debe escapar para eso justamente se hace las tuberías de ventilación que es indicado que tiene que pasar la cubierta para que todos de las cámaras se vayan directamente a la estratosfera porque el gas es más liviano que el aire alguna pregunta Ingeniero buenas noches tengo una consulta yo había visto que la mayoría de estas las cámaras de inspección se encontraban enterradas y la la tubería por donde se filtan los gases que nos explicó por la cubierta lo había visto justamente ya en la que sale directo a la matriz antes de que salga la matriz hay una que está en nuestra comunidad yo había visto que en esas ocasiones ahí es donde colocaban esa esa tubería que tiene los gases ahora no sé qué tan correcto sea hacer eso bueno analizaremos lo que tú dices todas las tuberías aquí la vamos a ir vamos a volver allá la pregunta es muy muy buena pero hay que estudiarla en este día te digo no funciona no vamos a ver por qué no funciona tú tienes aquí y tú dices que aquí colocas la tubería de ventilación sí aquí afuera eso entendido Melissa aquí sí sí justo antes en el trayecto de una cámara de inspección a la otra justo en ese trayecto se ha visto que colocaban esa tubería ahí ok qué pasa fíjate sus flechas qué quiero decir que tú estás siguiendo que todas tus conexiones vienen así ¿no? y tú has colocado aquí tú tú desarte ¿sí? ¿cómo el gas va a venir aquí? ¿cómo? si estamos en bajada y el gas es más liviano que el aire por consiguiente el gas más bien lo que va a tratar de hacer es ir a ese sentido ¿no? porque dentro de la tubería hay aire y el gas más liviano que el aire entonces el gas no va a bajar aquí y va a escapar por aquí ¿no? el gas va a tratar de venir por aquí va a buscar por dónde va a llegar a las cámaras las cámaras están selladas entonces ¿cuándo va a funcionar esto? nunca nunca si fuera al revés que tú tienes esta tubería y tú tienes instalada así sí entonces en ese caso obviamente el gas ha de venir por aquí porque se va más liviano que el aire y se va a salir así pero en nuestro caso no fíjate la flecha esta entonces viene en bajada hacia aquí y entre esto y también viene en ese sentido ¿verdad? entonces el gas no va a retroceder más bien el gas si subir algo por aquí el de aquí no va a venir aquí va a tratar más bien de ahí de ahí de ahí de ahí a las partes más altas no a las partes más bajas o sea en mi concepto no funciona para eso tendrías que colocar ¿qué sea? quizá aquí a ver vamos a ver quizá puedes colocar aquí nuestra huella de gas y aquí nuestra huella de gas va a ser las paredes entonces sí porque todo lo de aquí ha de venir se retrocediendo porque estamos viendo más está inclinado y el gas es más y más libre entonces va a retroceder va a retroceder sigue retrocediendo y por aquí antes de llegar la cámara va a salir y aquí igual pero no hace vez el gas no va hacia abajo el gas siempre va hacia así y las fuentes están diciendo no sea más abajo esto es más abajo esto es más arriba ¿no ves? entonces no funciona lo que tú me dices no funciona ¿alguna pregunta más? Buenas noches disculpe también se puede colocar en las bajantes de las tuberías que están viviendo en el edificio en las tuberías de 4 pulgadas una tubería paralela a eso con conexión a la tubería de bajante digamos es lo que se hace en los edificios es justamente lo que se hace una tubería en paralelo para los edificios pero en una casa no va a ser porque eso es esa tubería en paralelo que tú estás hablando hay que colocarla dentro del shaft y aquí están hablando de que no tiene shaft entonces tendrías todo un movimiento y recubrías ese tuberiento en paralelo que te va a quitar espacio en los baños ¿no? ¿para qué va a ser eso si tú puedes antes de usar los baños sacando la tubería de la estatoria de dos pulgadas que esté en portada en la pared o sea ni la ves no la ves para nada ¿y dónde la vas a hacer? si tú tienes un cuarto aquí este es tu cuarto aquí tu cuarto y tu tubería está apareciendo por aquí ya entonces yo colocaría aquí para no romper todo y no dañar las paredes yo colocaría aquí tu tubería ahí la que va a ir de la ventilación y la de cuatro pulgares ¿por qué? porque hacer tres pisos yo puedo con azulejo tapar esto ¿verdad? entonces este es mi bajante de cuatro pulgadas de evacuación de todos los baños pero hacia arriba es mi tubería de la ventilación entonces ¿qué es lo que estamos hablando en este momento? tres pisos por ejemplo vemos abajo subimos aquí primer piso pues viene de cuatro pulgares seguimos segundo piso viene de cuatro pulgadas entonces un piso dos pisos y como no ha de haber más pisos aquí entonces de aquí yo saco directamente la tubería de ventilación una T en vez de un codo de aquí y eso lo está pasando encima del techo fíjense que de este baño de venir por aquí se va a ir de este baño de venir por aquí se va a ir o sea no necesita bajar hasta la cámara de inspección que está aquí abajo no necesita porque ya en el camino se está yendo hacia arriba esta tubería de cuatro pulgadas esta de cuatro pulgadas y esta es la de dos entonces estoy evacuando en el sentido con cuatro de aquí estoy aumentando con cuatro y estoy llegando a mi cámara de inspección con cuatro pero de aquí porque no sé que hay sé que no hay otro baño aquí arriba entonces yo saco mi tubería de ventilación ¿está claro? Sí, ingeniero hay una consulta más ¿cómo debería ser en la planta baja cuando se baja con la tubería de cuatro pulgadas ¿cómo debería ser con un codo o con una cámara para recibir todo eso? porque se viene con una velocidad ¿no? desde arriba en edificios más que todo en edificios otra cosa no hablar de edificios no hablar de casa por eso que se te bajen por aquí por este lado ¿no ves? entonces de aquí tú vas a salir directamente a la cámara no se ve ni siquiera este otro lado de aquí sales pues es un codo y sales directamente a tu cámara aquí está tu cámara ¿no ves? entonces estás bajando por aquí colóxen un codo y te entra a tu cámara ahí así entonces este es codo abajo ¿está clave? en edificios y les vuelvo a repetir vamos a trabajar con shafts en viviendas de dos y tres pisos no porque ahora se importan una esquina directamente esa tubería de la hanty que no es quitar nada porque si la si la tienes aquí bueno la tina vendrás hasta aquí es unitina y esto para colocar plantas que se yo entonces esta esquina de aquí no me molesta en nada absolutamente nada y por ahí voy a bajar mi tubería de cuatro cuadras no necesito ni siquiera picar paredes entonces ¿qué pasa en tres pisos? si yo veo que empiezo a filtrar por aquí voy a picar poquito para detectar dónde está o siquiera voy a empezar de arriba para ver hasta dónde está porque puede ser que arriba se la fuga y por su gravedad esté bajando y ya está apareciendo en mi baño pero es posible así con un hasta tres pisos pero no puedo hacer con un edificio de siempre explicar todo para ir probando dónde se la fuga por eso que en un edificio no hay que tratar de observar con shafts y los shafts son espacios libres alineados verticalmente ¿alguna pregunta más? bien ¿qué pasa? yo podría pararlo ahí pero es bueno no hacerlo no parar ahí ¿qué pasa por ejemplo si yo tengo aquí mi garaje yo tengo mi garaje aquí entonces yo tengo mi carrito aquí y yo quiero lavarme aquí porque porque es un feriado yo estoy en pijamas estoy con chancletas y antes de vestirme bien y entrar a la ducha yo quiero lavarme para salir pero si yo lavo aquí todo el agua se va a discutir aquí afuera el jardín y obviamente voy a tener seis problemas con la media naranja porque las mujeres cuidan el pastito no quiere decir que nosotros no cuidemos pero nosotros sabemos que eso son cuestiones pasajeras pero para que vamos a tener problemas entonces yo quisiera no tener que sacar mi auto de aquí a la calle y que todo el mundo me vea que estoy con pijamas y chancletas lavando mi auto yo quisiera lavar muchísimo aquí fíjense que ahí hay una cámara y yo puedo utilizar esa cámara para que todas las aguas se vayan ahí y no me contaminen nada se puede ¿cómo? vamos a ver vamos a volver a la cámara de inspección aquí acuérdense aquí está dibujado que esta es una cámara de registro imagínense que es una cámara de registro y que yo tengo todos los componentes de la cámara de registro esto es aquí su tapa que tiene sus filtraciones ¿no? es una regina en realidad porque el agua del piso ya les dije tiene que entrar esta cámara tiene aquí su salida de dos pulgadas y además tiene el fusifón esta es una cámara de registro ¿no? así es una cámara de registro ok ¿qué pasa? si la separo y separo esto separo eso y lo coloco aquí aquí o sea en mi tapa de cinco centímetros yo coloco mi regina que me va a quedar a medio o sea ni siquiera va a romper una moto que pase encima ¿no es verdad? yo he colocado ahí esto está libre mi tapa ahí si lo ven de arriba si lo ven la cámara de arriba como está esta por ejemplo es el fondo si estuviera viendo la tapa voy a colocar aquí mi regina ahí esta regina la voy a colocar aquí y además de eso el cuerpo de abajo lo voy a colocar yo en la contratapa lo voy a colocar aquí que tiene su salida de dos pulgadas y tiene el sucifón eso me espera de esto un vertito ya tiene un sucifón este y este se ubica ¿no? este de aquí este de aquí este de aquí este de aquí el cuerpo de abajo el patrón de aquí en la contratapa entonces yo puedo botar todas las aguas que quiera de mi auto y no va a salir obviamente mi piso el piso de mi garaje me va a dar pendientes así estoy exagerando para que vean así para que todo el agua que estoy lavando mi auto se chorre y se venga a la cama como esta es una rejilla el agua el agua no tiene ningún problema en ingresar y cae directamente libre porque no tiene tapa esto está libre aquí se lo ve cae aquí y a través de esto hace esto así así y nos cae y los malos olores de aquí no pasan porque aquí hay agua aquí hay agua aquí siempre hay agua entonces los malos olores que quisieran entrar a mi garaje no van a entrar nunca porque van a querer venir por aquí y ahí murieron porque esta agua de aquí no van a permitir hacer esto y salir entonces es decir que no se esté aprovechando mi garaje no solamente para evacuar agua servida sino para evacuar agua limpia o agua medio sucia que se ha salido de mi auto esas son las ventajas que se tiene al utilizar cámaras de registro alguna pregunta ¿está claro? bien ok si está claro entonces creo que vamos a acabar la materia aquí de este tema porque creo que hemos hablado de todo sí y vamos a descansar hasta el día martes bien que tengan un lindo fin de semana pórtense mal para que les vaya bien hasta luego hasta luego